Siga disfrutando de... Seibo al día que considere que la patria devuelve, que considere que el reáculo del guardia y de los sanitarios y de los restauradores nuestra emprenda que pase por el parque a prestarle su vida. Si usted es un dominicano que entiende que debemos de defender la nacionalidad prestele su vida. Vamos a entrar ahí al parque en la garita que está al lado. Muchas gracias. 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 Usted está viendo Seibo al día